¡Suscríbete al canal! Lleva y sol la olimpia, no se podrá jugar, porque apoya a mis niñas, porque apoya a mis niñas, porque apoya a mis niñas, porque apoya a mis niñas de la humanidad. Quiero cantar como a Rola, quiero cantar como a Rola, como a Rola. Quiero cantar como a Rola, quiero cantar como a Rola, quiero cantar como a Rola.